Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Y quien ahora se encuentra acaparando la atención de los titulares del medio de la farándula es nada más y nada menos que los conductores del matutino hoy de Televisa. Y es que como seguramente ya saben, Andrea Legarreta acostumbra junto a su esposo, el también famoso Eric Rubin, hacer una posada de fin de año, en donde invitan a todos los conductores del matutino y a las personas del elenco. Entre esas invitaciones, al parecer, quien no recibió la suya fue Raúl el Negro Araiza y la chica del clima, Janet García. Y es que han sido varias las ocasiones en las que se ha dicho que Andrea no se lleva nada bien con García. Pero ahora que la encargada de dar el clima ya está por irse de la emisión, al parecer Andrea decidió no invitarla este año. Todo esto se comprobó en la fotografía que subió Galilea Montijo a sus redes sociales, donde brillan por su ausencia, Janet García y el Negro Araiza. Y es que distintas fuentes revelan que Andrea Legarreta y Raúl Araiza llevaban una buena amistad, hasta que Araiza comenzó a tirarle los perros a Janet García, cosa que Legarreta no pudo soportar y decidió tampoco invitarlo a la posada de fin de año. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.